—¿Quién sería capaz de replicar estas cosas si no fuéramos realmente la llave que ustedes dicen, si no fuéramos los elegidos que ustedes quieren, los hijos de Dios? —Vosotros hermanito, vosotros sois nuestros hermanitos. —Me sentí muy bien en un instante, pues fui yo quien preguntó y esta vez Sirenco me respondió. —Y jamás se os ha negado cosa alguna, sois vosotros los que debéis creer lo que pedís. Podemos y somos capaces de hacer estas cosas, porque en nuestro interior está el Dios de la genética de todo conocimiento. —Al ver las murallas de oro, dije pensando, oro. Oro transparente. —Estáis viendo lo que no veíais, estáis observando nuestro mundo hermanito. —El asombro y la capacidad de viajar solamente con pensarlo se unieron, pude ver esta estructura desde una apartada distancia recorriendo parte de su alrededor. —Mi energía pareció relucir más, cada asombro en ese lugar causó energías de real espléndor que no creí merecer, recorrimos una de esas murallas y sobre su cúspide pude ver que se encuentra la otra parte de esta forma, porque está cortada por la mitad, como una pirámide transparente flotando a una distancia de la otra parte, o por lo menos así parece, una distancia igual que el corte de su dimensión. —Cada muralla de esas consta de formas de vida, entre las murallas están los ejemplares por así decirlo de muchos seres. —Grandes puertas y guardias. Alrededor de estas puertas semirredondas, las que están como sobrepuestas sobre cada muro, existen estas formas de vida con forma humana, que de primera impresión son realmente colosos de grandes dimensiones, cuidando cada una de ellas. —De perfil pude verles de a dos de ellos a los lados de cada puerta y de frente a las entradas está el reflejo solamente de uno, tienen nombres de terminación él, y no todos los pude vibrar, pues la cantidad de comunicaciones y energías son mucho más grandes como para soportar las paralelas en mi mente, son demasiado grandes para ello. —Sus nombres son algo así parecido a Gabriel con el único que hablamos, Emanuel, Ariel, Uriel, Natael, Micael, Daniel, Isael que son los que puedo recordar, y no me arriesgo anotando otro para no tergiversar estos mismos, tampoco les comparo directamente con los mencionados arcángeles en algunos textos sagrados. —Junto con mi amigo, el que habló con ellos de una manera extraña que no logré descifrar, pues utilizó un idioma diferente al que habló conmigo, nos acercamos a estos colosos, este amigo Irenko se acercó a uno en especial, uno de ellos, y le transmitió algo, solamente algo. —Ese momento fue de sentirme realmente nada, me acerqué a las ropas de Irenko y me aferré como para siempre con esa sensación de energía. Irenko se limitó a hablar sólo un momento de esos que no son tan cortos en ese lugar, pues como el tiempo es algo extraño, ahí pareció una larga charla entre estos poderosos colosos, los que parecieron mostrar su verdadera estampa una vez frente a frente, me asombré de poder ver y sentir la presencia de esos titanes frente a mí, sobre todo cuando enfrentaron sus energías y hablaron entre ellos, en un pensar roté por sobre ambos y la luz fue como nunca, parecía una pequeña ave rodeando una gran estrella. Entre una larga vuelta y corta a la vez, estuve alrededor de ese esplendor, mi amigo se acercó a estos verdaderos guardias que estuvieron atentos desde que les sentimos, todos ellos lo conocen y les saludan al mismo momento, eso sí pude percibir en buena claridad, sus imponentes alturas me dieron escalofríos mentales, razón por la cual me acerqué más a mi amigo como protegiéndome de todo lo malo, o mejor dicho, a la imponente imagen poderosa de estos seres, los que causan temor pero no terror solamente de observar esa cantidad de imponentes presencias. Como vuestros cielos, resguardados han de ser con armas de la maldad que acecha desde otros cielos, así también las moradas de nuestro Padre, muchas intenciones, en muchas visitas que tenéis desde otros cielos. ¿Cómo? ¿Por qué dices eso? ¿Hay otros que no son de ustedes? Muchas han de ser las creaciones del todo. Estuve algo confuso en mi pensamiento, esta frase de mi amigo me dejó algo complicado, y le dije, ¿o sea que tenemos más hermanos que están en otros mundos? Vos decís vuestra respuesta, respondéis lo que queréis. Entonces nos acercamos a Gabriel, su estampa de guardia es magnífica y se hizo imponente ante nosotros, luego de conversar con Irenko, él cruzó este palo que tiene en su mano, ese palo gigante de brillante aspecto, lo cruzó sobre su pecho, provocó una especie de movimiento en todo alrededor, al mismo tiempo se mostró un rombo de colores entre su propio cuerpo frente a su plexo, y se abrió algo como un túnel por el cual supuse que debíamos pasar. Dibujo 30. Conservad calma y sabiduría en vuestros pensamientos, pues todo lo demás ha pasado por vuestro saber, todo lo que pedís en el nombre de vuestra divinidad ha de ser cumplido, y todo lo demás añadido ha de ser. Este señor de nombre Gabriel que como antes dije no quiero asimilar directamente con los sagrados nombres bíblicos, nos dio el paso para entrar en esa fortaleza, su forma de guerrero de gran estampa dio por entendido el poder que tiene y el que se le ha entregado, y de parte de él mismo declara el poder y majestad sólo a Cristo. ¡Qué manera de humildad existe en ellos! Un ser más grande todavía ya admira a Cristo. De tanto poder y pasan a servidores a la vez. Estáis en nuestro universo, vos lo habéis autorizado, vos le habéis logrado. Sus manos, las que están llenas de luz, se asemejan al color del láser que conocemos hoy, su mano izquierda sobre su pecho muy brillante y en su mano derecha una varilla gruesa que parece forma de tridente de luz, la misma que cruzó frente a él, fue por entre la cual nosotros pudimos pasar, se formó en su pecho un rombo que comenzó a girar y nos absorbió a mi amigo y a mí dentro de un contorno de luz. Pasamos por entre el pecho de él y sentí la sensación de mucha pena, este coloso está muy triste por la humanidad, pero no debilitado por esto, porque le será dado el poder de matar a sus propios hermanos, manifiesta de forma lamentable. Él dijo, hermanito, bastante la humanidad ha tenido por aprendizaje, bastante se ha hecho por vosotros a través de vuestro tiempo en facilidad de entendimiento y comprensión, las profecías y el tiempo están cerca, más de lo que vosotros pensáis, debéis ser hermanos en justicia y equidad, debéis encontrar el vibrar de cada cual, y debéis compartirle entre miembros de la gran familia, no regaléis perlas a los cerdos que concluirán sus vidas en lodazales, y retirad el pan de los perros que todo destrozan. Bandas de oro, joyas y lucros no habrán de dar por esencia en sus vidas, que grandes designados se han mencionar delante de muchos, habrán de doblegar bajo sus propios ojos sus rodillas por las iniquidades de su propia palabra, los que han hecho ocultas verdades a nuestros hermanitos, que por justicia han sido reclamadas desde los cielos, en la esencia de cada uno que no han de pasar inadvertidos a la presencia de nuestro Señor. Muertes, dolor y sufrimientos, testimonios de nuestra esencia, que más por vosotros y nuestro Señor les ha dado por ejemplo en muchos? Nadie ha de mencionar palabras de desagravio, ni declarado inadvertido, pues todo ojo de visión le ha visto, y todo ha de dar testimonio de su propia esencia, tantas vidas, tanto conocimiento y tan poco entendimiento. Pensé, qué gran gigante que es este. ¿De dónde salió esgrándote? Parecemos nada al lado de este muchacho, incluyendo a Irenko, al que no pude ver en ese instante. Y a mí. Hermanito, bienaventuranzas en vuestro espíritu en la senda de nuestro Padre, todo oído ha de oír las buenas nuevas del cielo. Ah, este no fue Irenko, me está hablando este otro, el gran docte. Disculpa no sé cómo llamarte amigo. Si podéis oír, podéis asimilar. Ahora es Irenko. Ahora sí. ¿Qué está pasando amigo? Así, tantos otros pensamientos transmitidos en un momento, que solamente me queda por dar testimonio de que Dios está cerca de este mundo, cerca en esencia en la rueda de vibración en los sistemas de vida allá afuera, este gran señor se podrá ver por todos en la tierra, pues es un ser físico si así lo estipula. Irenko me dijo. Nuestro hermano lamenta la muerte de todo aquel que no despierte antes de su llegada. Le pregunté muy asombrado a mi amigo, Irenko, ¿quién es él? De cada cielo, en cada esencia, la llave que necesitáis. Hermanito, nuestro hermano os habla. Su amor es inmensurable, pero la obediencia a nuestro Padre lo es más aún. La orden de prepararse no es tan sólo para nosotros, los que estamos acá, para ellos también, y advierto que ellos sí son obedientes a Dios. Es una vibración realmente gigantesca comparada con nuestra diminuta presencia ante él, por lo menos de parte mía, pues en verdad así le siento, si yo soy un metro setenta al lado de mi amigo de tres metros, por lo menos, así también mi amigo Irenko al lado de ese Gabriel que es un verdadero coloso. Nunca supe ni sé lo que hablaron entre ellos delante de esas extrañas puertas, la cantidad de idiomas que se hablan entre estos no es necesario que sea igual a los nuestros, y en lo que respecta a cantidad de seres no superan miles de millones veces esa comunicación es maravillosa. Un extraño pasillo. A través del pecho de este gran titán, y digo a través por la razón de que atravesamos por medio de su cuerpo, el que parecía gelatina sólida con colores de sentimientos, no como colores fijos, sino que esos que transmiten lágrimas y amor, ese cariño tan especial que podemos tener luego de comprender una fusión de esencias, pero separadas entre partícula y partícula. Este tono de colores nos permitió el paso a ese lugar, que no sé si llamarle como fijo en algún punto de algún sitio, este efecto fue sólo por causa de que nosotros comenzamos a entrar en ese esplendor. Fue como pedir autorización de entrada a este gran guardia, así pudimos dar con una puerta extraña que da en el medio de esta gran ciudad, que si se tratara de compararlo con algo, lo único que se acerca lejanamente es la ciudad de cristal, la que dejé de pensar una vez dentro de esta la nueva ciudad. Por el medio de los muros, pude ver otros seres que son humanos pero de diferente apariencia, es como nuestro futuro, si es que realmente existen estas relaciones de representación del tiempo, también pude ver otros seres que dan apariencia de malignos y otros, que son apacibles a simple vista, mi amigo me dijo en ese momento, hermanito, solamente debéis decir a estos cristales que veis lo que deseáis. Que deben funcionar para un fin en común. ¿Cómo que deben funcionar? ¿A qué te refieres? La inteligencia vuestra puede ser transmitida a cualquier tipo de energía para un buen fin, pensa quien ordena a estos construir la gran ciudad. Observad a vuestro alrededor, cada partícula de cristal es la esencia misma de lo que vivís, qué hermosa voluntad de nuestro creador. ¿Verdad? O sea, ustedes les ordenan a esos pedacitos de cristal que construyan todas estas cosas. Cada energía debe ser bien utilizada, cada elemento es una representación de pensamientos en muchas formas. Las piedras de cristal están floreciendo. Y a la vez se hacen parte de los muros. Una vez florecidas estas piedras, vuelven a ser insertadas sobre cada centímetro de estas grandes murallas en forma ordenada, ellas solas van y se acertan en el lugar que deben, o sea, aparte de florecer son inteligentes por nuestra orden. De las maravillas que ahí existen, cada energía que uno piensa se refleja entre estos cristales, por lo tanto, cada vibración es retenida como en un contenedor de vibraciones mentales, y cada emoción en cada sentimiento de buena vibración, no es fácil de engañar a estos reflectores de pensamientos, es un pasillo extraño realmente en el que la energía está por todos lados mucho más cerca interiormente. Todo muro, todo el cielo que observáis y toda construcción sonoro fino y transparente del más sólido, pues se puede palpar con el sentido del olfato y textura a la vez. Irenco, pero, ¿en la Tierra se puede hacer esto? No forméis dudas en vuestro pensar, pues no podréis hacerles. Repito que ya no son los mismos sentidos físicos que acá tenemos, todo es asimilable como si fuera parte de cada uno de los que estuvimos en ese lugar. Muros de un gozor increíble y muchos valiosos elementos, razón que nadie humanamente hablando tiene en aquel lugar, refiriéndome al interés material, pues la avaricia y el poder emanarían inmediatamente por obtener esas maravillas. El ser humano todo lo destruye y todo lo mata, ni siquiera cuidamos nuestro ambiente de vida en la Tierra, destruimos cada trozo de ella que encontramos virgen, somos realmente destructores en la medida que avanzamos científicamente, se supone que avanzamos. Es un sinfín de pilares del mismo material, pero no tantos como los que utilizamos en nuestras construcciones, son arquitecturas de real envergadura que al mejor constructor de nuestro mundo dejaría admirado por conocer la exactitud de estas maravillas. Son muchos los templos, y verdaderas caídas como velos de partículas de luz que salen de entre cada roca de oro dentro de estos templos, los que no permiten observar el final de esa construcción. Existen otros edificios que son como domos gigantes de cristal recubiertos de plata o un material similar, su brillo es impresionante, causan un reflejo de toda energía que se le acerca. Cuando pasamos cerca de estas estructuras, pude ver sobre la superficie cóncava de ella mucho brillo, claro. Éramos mi amigo y yo. Reflejados sobre esa superficie. Veis vuestra apariencia, la que no conocíais aún. Esas luces somos nosotros. Nunca pensé que sería así amigo, esto es realmente maravilloso. ¿Estáis bien? ¿Podéis seguir adelante? ¿Sí? Sí amigo, no tengo mal en mí. Parece que estos cristales mantienen iluminada la ciudad, porque es tanta la cantidad de luz que ahí existe, que es difícil precisar este acontecimiento, es un techo de verdaderos cristales que vuelan sobre y dentro del mismo cielo, un cielo que ellas mismas fabrican. Ya que esta construcción es verdaderamente gigantesca, no pudimos viajar durante todo su largo o ancho, aunque es la misma medida por ambas partes, sólo fuimos a dos lugares específicos mientras todos estos trocitos de cristales no dejaban de producir brillo en su vuelo, volaban hasta llegar a lo más alto como verdaderas mariposas, hasta las murallas y el suelo. Uno de ellos es para leer, sé que suena algo extraño decir esto, pero más adelante relato de qué forma es, el otro lugar fue uno de los lugares más maravillosos que jamás veré en cuerpo físico, pues sólo la apariencia de energía nos permite ver estas cosas, a menos que exista un complemento puro entre ambos cuerpos. Qué increíble es saber que antes estuve en una ciudad de cristal maravillosa y ahora me encontraba en este nuevo lugar. Recordé la antigua ciudad como algo no muy lindo, y sin desprestigiar la anterior, la nueva ciudad es lo más bello dentro de este viaje, que, a pesar de no haber construcciones como en la pasada, ésta tiene algo gigantesco, ahí habita Dios con el hombre aunque todavía no ocurre este acontecimiento. Muchas hermosas moradas esperan por vosotros hermanito, sois vosotros los que no queréis regresar a casa. Mi emoción se hizo notar, mis sentimientos estuvieron a flor de esencia, las maravillas están por todos lados en ese lugar, ahí se siente a Dios. Y se sienten muchas presencias poderosas. Compenetráis vuestra energía a la nuestra hermanito, ¿os sentís bien, queréis volver? No. No quiero volver, déjame sentir esto un instante, es realmente precioso, mira mi luz como se resplandece de saberse cerca del Creador que me has mencionado en muchas ocasiones. Comenzáis a recordar lo vuestro, comenzáis a observar lo que vos habéis dejado en olvido. Creo que este vibrar me va a transformar en más luz amigo, siento toda una cantidad de energía dentro de mí. Así es, recordemos que el tiempo no es el que pensamos sino el que no recordamos, habitará Dios en persona con los seres humanos que logren comprender este misionado universal, las responsabilidades aumentan en la medida que se acerca uno a Dios. Ir a ese lugar no es como ir a unas vacaciones, sino que a mostrar lo aprendido con nuestros actos en otras estrellas, ya que cada una de esas estrellas tiene su propio sistema solar, también otras vidas que necesitan instrucción de parte de los hermanos mayores, que ahora serán los que aprendieron en la primera escuela. Muros transparentes de oro. ¡Qué ironía para la avaricia humana, la tentación de los egos dentro de lo divino, y todo es parte de un solo creador! De hoy en hoy os digo, que no entrará humanidad en este reino, solamente lo podrá la genética despierta, vuestro sentir ha sido, mas vuestro conocimiento será por siempre. Amigo, para lograr tener esta tecnología de apariencia indestructible, al igual que su esencia, se necesita una gran capacidad de conocimiento de todo lo relacionado con leyes del universo, leyes de todo tipo, conservaré este conocimiento entonces. Esta ciudad no podría mantenerse por sí sola en este vasto y extenso juglar de estrellas, si no fuera controlado por nuestro Dios que todo lo tiene por advertido por su propio conocer. Entre tantas maravillas, mi sentimiento es de no querer volver nuevamente a la Tierra, dejársela a los que quieren destruirla sería una buena solución y que sufrieran el final de su propia iniquidad, pero tenemos que ayudarnos como hermanos, es lo que tú me dijiste Irenko. Dentro de los límites permitidos, cada cual quiere y tiene que surgir para velar por los suyos, en el futuro que todos hemos pensado, pues se supone que ninguno queremos lo malo para nuestros hijos, ellos son los que quedan luego con nuestra herencia, para todo lo que resta, de todo lo que conocemos. ¿Sabíais vos, que la herencia de un buen tesoro es atesorar la verdadera esencia de éste, y jamás dispersáis semillas podridas en vuestro campo, sino que buscáis las que realmente tienen valor, haced de vuestros hijos una fuerte raíz de vuestros conocimientos en nuestro reino. La Nueva Jerusalén. ¿Has visto la Nueva Jerusalén?, me dijo con mucha calma en sus expresiones emocionales. Yo habría dicho una ciudad flotante en el universo, pero bueno, ni siquiera supe el nombre de la primera ciudad, y me estaba diciendo el nombre de la segunda. Jamás pensé que ese lugar se nombrara así por ellos, y además no sabía lo que significaba eso al momento de saberlo, pero me embargó en todo momento la sensación de querer llorar por las cosas vistas. Realmente es de gran responsabilidad tener que entregar estas cosas a quien pueda, y por el medio que sea necesario. No puedo decir que soy el indicado para estas cosas pues mi vida no ha sido de un gran orden que digamos, he hecho cosas que no son muy loables como para que sirvan de ejemplo, no entiendo por qué me tocó y me toca pasar estas cosas y no tengo tiempo hoy de hacerlo. Sé que existen miles de personas buscando esto por medio de meditaciones, y existen miles dedicados realmente a los asuntos divinos, a los que considero merecedores de esta maravilla. Al principio de esta dimensión, cuando nos acercamos a esta cosa, pensé que era cuadrada en su estructura, pero se invirtió en el momento de pensarlo así, una pirámide de oro gigante con su extremo superior transparente sobre ésta, unas puertas demasiado extrañas para ser tecnología terrestre, puertas de forma redonda como conos cortados por la mitad sobre cada una de las murallas exteriores, pues también tiene interiores, parecen formas de balones cortados por la mitad sobrepuestos de tres en tres, en cada uno de sus lados. Cada una de estas puertas están llenas de haces luz rosados y lilas, están con un guardia en cada una de ellas, y si vemos cada puerta desde un costado se ven dos guardias por cada una de ellas, pero si le ves de frente sólo existe uno de esos gigantes. Son colosos imponentes de real envergadura que te hacen sentir protegido de todo y de lo que sea, sin embargo, ellos declaran más grande al Dios que con ellos mora. Antes relaté cómo es que mi amigo se dirigió a este coloso y solicitó algún tipo de permiso para entrar ahí, el temor que sentí en ese entonces frente a ellos ya se transformaba en confianza. No pude tocar la muralla por fuera, tienen una especie de gel transparente de unos diez centímetros de grosor, que es helado según lo que percibí, su sabor es parecido al color turquesa, me conservé en las faldas de mi amigo y sólo pensé de ahí en adelante no separarme de este ser. Los guardias parecen tener un poder diferente, como si acordaran entre ellos las funciones que debe cada uno, al traspasar este muro, que debe tener un ancho de un estadio de fútbol, fortificado en todo lugar donde se le vea no deja ningún rincón sin cubrir de energías, pude ver que las construcciones completas son de oro puro, y su suelo es de diferentes clases de piedras hermosas, de diferentes colores como antes ya he dicho. El cielo de la ciudad por momentos es totalmente transparente, pude ver mucho más allá de lo que ahí se puede en forma normal, como si por momentos no existiera ese manto de luz que cubre toda la ciudad. Este centro de luz y de reinos de otro mundo parece ser el final de quien comprenda estas cosas, o digamos lo mejor, el principio del entendimiento, la maravilla misma convertida en vida para quien desee entrar, vibrar, pero, no entrará allí nadie que haga maldad en su vibrar, ni mentiras, ni engaños, ni asunto que intervenga en la energía divina. Existen unos maestros que están allí observando cada avance de cada energía depositada en este planeta, se puede ver una especie de proyección de cada rostro en una sala de color turquesa, pues esta es la imagen que tenemos aquí de cada vibrar energético representado por apariencia física, y nos proyectamos allá cada vez que nos conectamos con nuestro mayor creador en un pensamiento divino desde acá. Estuvimos allá y estamos acá, pero en diferentes planos de vida, así como en la ciudad de cristal. Hay salas muy parecidas a pesar de que sólo es una, tenemos polaridades de vibración para poder hacer esta conexión. Estas salas están dentro de algo que no puedo explicar fácilmente, pues no se ven grandes construcciones como en la anterior ciudad, aunque pude estar dentro de una de ellas, y no lo hice solo, sino que con la ayuda de mi amigo, son lugares que están y como si no existieran, pero están. Fue dentro de este lugar, que mi amigo me mostró una sala hermosísima con paredes en forma curva internamente armando un círculo, son cuatro formas de ellas que están cortadas a una misma altura. Al observar por entre aquellas estructuras, diferencié entre ellas una con dos formas de bebés de cristal, sosteniendo dos esferas transparentes con sus manos hacia arriba, como afirmándose la cabeza, ahí adentro existen otras iguales a esa que fijé en mi mirada, y otras muy parecidas, la estructura seguía siendo transparente de color celeste turquesa, fue ahí donde nos paramos sobre el brazo que tiene forma curva, la que llega a un costado de la esfera, pero no la toca, son las salas de los reflejos. El fulgor y el resplandor de quienes están ahí, incluyendo todo tipo de ángeles, producen una y más salas de diferentes formas, alaban a Dios en todo momento y están felices de hacerlo, como una labor sin fin a cualquiera de los lados en los cuales pude ver, pude hacerlo en todos los sentidos y en todos los momentos a cada instante, es como ver desde lo alto una capital de un gran país de muchas construcciones, no se puede apreciar el final así de simple, estructuras de las pocas que hay en forma de bebés, sosteniendo unas esferas que son totalmente transparentes en todo, o sea, que se puede ver por entre ellas. Existen otras figuras de tres dedos sosteniendo otra esfera de cristal, insisto en que el suelo es de miles de transparencias de todos colores, experto en eso no soy pero sé que son cristales preciosos.